Música Soy la señora Justina Reséndiz Gudiño, de aquí del municipio de Tolimán, artesana tejedora de ramba. Este trabajo se hace así con nudos, con nudos de aguja, pero para salir este dibujo, estos trabajos, son puros nudos, puros nudos y estas brosas salen, salen muy bonitas, pero, pero es que, es que está muy trabajoso. Estos dibujos tienen, tienen nombre, cada, cada dibujo, como este se llama Palma. Música Tolimán, tierra bendita, tus hombres tienen valor. Música Y tus lindas mujercitas, saben lo que es el amor. Música No te llamas Tolimán, te llamarás enreidor. Música Porque todo forastero, aquí se encuentra su amor. Música De los amores que tengo, no sé ni dónde andará. Música Uno está por Tx, Chiapas, el otro aquí en Tolimán. Música Cuando yo pedí a mi novia, no me la quisieron dar. Música Se la llevaron sus padres, por no dejarla pasar. Música Música Campanitas de planales, de un sonido angelical. Música Andalemos la pimienta, sácame de este arenal. Música Que si no llegamos pronto, ya no nos esperarán. Música Tarda mucho tiempo porque son puros nudos. Puros nudos, por eso tarda como un mes para terminar una blusa de estos. Están muy trabajosos. Están muy trabajosos. Están muy bonitos, pero están muy trabajosos. Música Yo mismo lo aprendí. Yo sola. Hilos, 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 omega y tela. Tela, tela por color, casi blanco. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Como esta es falta, nada más falta tela, falta tela para pegar ese que ya casi ya va terminado. Este noctomí, ese es chiquito, no es la grande, es chiquito. Es una camisa chica. Si, es nada más falta la tela para pegar y... Pues hay que contar, hay que contar los nudos desde aquí a empezar aquí hasta... Cuántos nudos lleva, lleva 15 o lleva 20, hasta... Desde empezar hasta no salir. Sí. Sí. Sí, esto sí va contado. Y como te digo, hay poca gente que lo hace porque está muy trabajoso. Sí. Así usan las camisas de randa de aquí de Tulimán, muy bonito. Para que si en caso le gusta, vienen a conocer la compra aquí en Tulimán de blusa de randa. Hay de diferentes. Tres. Una blusa de estos... Son 700. 300 pesos. Estoy participando del Festival Santiago. Tres. Tres. En. exposición A las estrellas del cielo Les voy a mandar pedir Les voy a mandar pedir A las estrellas del cielo A las estrellas del cielo Les voy a mandar pedir Les voy a mandar pedir A las estrellas del cielo Una pluma y un tintero Para poder describir Con las palabras que quiero Que no te puedo decir A las estrellas del cielo Todo el hombre que es correcto Apreciado es donde quiera Apreciado es donde quiera Todo el hombre que es correcto Todo el hombre que es correcto Apreciado es donde quiera Apreciado es donde quiera Todo el hombre que es honesto Lo saluda con afecto Yo afirmo de esta manera Cada quien es arquitecto Es su propia carretera Querétaro Orgullo de México Orgullo de México Orgullo de México